Hoy vamos a testear la nueva arma de prestigio, que es actualmente la número 9 que tenemos en COD Mobile Y es nada más y nada menos que esta preciosa AK-117, que bueno, es de la skin legendaria Mildown Solamente quedó la transformada a prestigio Ya saben cómo sacar estas armas, son gratis, entre comillas, sacando 3 armas de ruleta En este caso fueron estas 3 ruletas, la de la Grau Mítica, 2 legendarias Y bueno, la última legendaria que fue el arma cuerpo a cuerpo, pero solamente bastan 3 para reclamar el arma La tenemos aquí en pantalla y vamos a testearla tanto para multijugador y para el royal En este caso tienen la clase de multijugador aquí en pantallita Es una clase algo lenta, pero bastante precisa y también tiene un buen alcance Que al final las conviene bastante Vamos a ver con el tema de camuflajes, en orito pues no cambia mucho como pueden ver En platino pues también se ve un poco igual porque el arma ya es plateada por ende Uh, en Damasco se ve interesante, eh A ver el diamante a la mejor de todas Dios, en diamantes se ve hermoso gente, no me la puedo creer Nah, 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 en diamantes, esto está muy roto, eh Está muy Gucci en diamante esto Tengo aquí un par de camuflajes completistas que tampoco se ve nada mal Este es el Making Waves que se ve bastante chulo Tenemos el Golden Esmeralde que bueno, va excelente El Fluorescense pues tampoco va nada mal Tristaleter no Uff, el Red Sprite hermano, mira eso Dios, que guapa se ve ahí Hermano, cambia totalmente Glacia, Ripple también bastante got Policromático, meh El Magma también se ve bastante chulo El Pixelado pues opa que tampoco se ve nada mal, eh El color Groguan pues... Ok, tengo mis dudas Uff, el Ice Locket, eh, nah Y por último, el nuevo Palescense pues no me termina de convencer en realidad, yo soy sincero Estamos aquí gente en el campo de entrenamiento para que la puedan ver un poquito mejor Con los gráficos al máximo Y vean allí, Prestigio número 9 Le tengo como de camuflaje completista Y pues no se ve nada mal, ¿no? Les digo, es la melda untípica que tenemos del AK Pero era versión Prestigio Mirilla bastante cómoda, lo saben, chula Y con el tema, el efecto de muerte Destello doradito que bueno, no se ve mal Y bueno, esparce su cadáver por todas partes, mira Es como una explosión de fuegos artificiales o algo así por el estilo Igualmente cuando matas pues, recuerden que la esquina reactiva pues se prende mucho más Un ejemplo ahí, vean las yemitas como están que fluyen Y vean ahí, más got, claro que sí, demasiado got Y nada, vamos allá para probar un par de partidas de multijugador Eso sí, aquí si les debo la nook El reinicio de rango fue hace pocos días Y las partidas en leyendas están bien cagadas Varios tops globales y varios tops de agua Que bueno, implosionan en mi cerebro lo difícil que es Además que en esta cuenta estoy en otro servidor Van a percatarse que estoy jugando 80, 90 meses Así que imposible para mí Pero bueno, vamos allá para que vean esto Tiene una musiquita, perdón Oye, habían dos aquí conmigo, ¿qué les pasa? Habían dos ahí conmigo, ¿qué les pasaba a todo sádico? Si baja de meses 60 Ahí se me pone happy, la verdad Uh, doble, pero no pude con el tercero Demasiado con dash ¿Con o contra? Vamos contra el dash, no con dash Creo que está jugando por top Pero no sé en qué top se habrá quedado Está jugando por top Oh, hay buena doble ahí A ver si va a hacer un poquito de spawn Otra para acá Muerto uno Bueno Oh, están basados, dice yo Están en contra de los que hay mis seres Mira, es un ejemplo Server en exa, pues a mí me va decente, ¿no? O sea, decente mi servidor 56, 60, sin ningún problema Tipo, bastante bien A comparación, pues, de otros Servidores que vean nefasto Mira, me hago bien cabrón Pensé que venía por la izquierda Yo lo escuché No, no, no Granada la bot, ¿viste? Tartancito Ah, si lo maté A la madre A la madre, si morí Hay helicóptero en el aire Así que no me hace falta Ah, bueno, viene por abajo, ¿no? Se venía por abajo Ah, se va ese helicóptero Pero aquí tengo otro Deja que se vaya Ahora, ¿me deja? Eso te iba a decir Cuidado con el sniper Y justo me estaba Ya con la avería del fondo Ojo Ojo helicóptero Pues valió para el helicóptero El tendón kill a mediana Va bastante Va bastante bien el tendón kill a mediana De distancias A ver si puedo matar al sniper al fondo Sniper Sniper A ver si puedo ganar 100 puntos Tomando el coche Menos uno Menos dos Menos tres Pero me mató otro más al fondo Muy bien A la verga Trece Trailer Es lo bueno Papi, corre, corre Que la derecha me fue una Dos balas Ay, se quedó un tirito Y nos cambia arriba Aunque es lo peor Mira, eh Papi No DRH no win Papá Me la pelas No DRH no win Ya lo sabemos No te preocupes Señores Es que vean la diferencia Del time to kill De una DRH Con un AK-117 Vean Es completamente Absurdo Ya sabemos que no DRH No win Nosotros vamos a marcar la diferencia Vamos a demostrar Que podemos quedar en mi pick Con un AK-117 Que ni el gobierno la usa Es que se fue un trap Todo rico ahí, eh ¿Por qué no se regala? ¿No se regaló? Yo me regalé en cambio Porque el respawn cambió No DRH no win A tu casa Bueno, otro más Muy mala suerte muchacho Ok, se tiene DRH Ahí está una vez más DRH atacando su prime Ganarle los DRH Está bastante complicado Pero confía Confía que se gana Miras aquí, loco Bueno, me lleva uno Al DRH no me lo puedo llevar Es complicadísimo Bueno, me quedo atrás En el next nomás, eh Sacamos del killis a uno Buen chopper Me gusta, me encanta Buen golear también Buena doble Decaire de agot Con basama Buah, adiós otra vez Qué buena granada, ¿no? Buena Buena El Daz la salvó con ese goliath Bien sádico, loco ¡Venga! MVP con AK-117 Es complicadísimo No te voy a mentir, loco Es complicadísimo Complicadísimo ganar Al meta actual Es muy jodido, loco Es muy, muy, muy jodido, loco Padrear a Padrear en contra del meta Pero mira, eh Muy cerrada la partida 28-25 O sea, los time to kill Son así de jodidos, hermano Jodidos, jodidos Ahora, señores Vamos a probar AK-117 de prestigio Para ver el royal A ver qué tan guapa va A ver qué tal chula se ve acá Y a ver si es que reventamos a enemigos O a ñá Ya saben, como siempre En Solito vs. Escuadriñas Tienen la clase en pantalla Copian a ver qué tal Gracias por el canje de puntos Y vamos A ver, he hecho ojito Y no es que Bueno, imagina que no es que a nadie Este es parte Pero para lutear algo Y agarrar el helicóptero No más, solamente que hay aquí Bueno, por aquí hay un bot ¿Cómo estás, mi rey? O no eres un bot Es que estás luteando Y son raros a veces los bots aquí, eh ¿Qué miras? Tenía dos cosas Yo creo que no era bot O no sé, no tengo ni idea Otro bot por aquí Lo escucho clarísimo Vení, pibe, vení Bot, ¿tienes el aga tú? Está ahí B-19 Casi, casi Deja, luteo estos últimos dos casi Y me voy Y me la saco Ah, bueno, Sazona de Impacto A ver qué tal va Está jugando Partida normal, Abby Sky, Skylines Le hice yo Oh, por aquí, gente Oh, por aquí, eh Muchachos, buenas tardes Bueno, bajamos aquí Están que se verguean Por aquí hay uno, eh ¡Shotestang! Hay uno que me da percuidado, eh Le cae 24 Señores A un trito se quedó Esta es a un trito se da A ver si le puedo dar de aquí abajo Ah, te vi Va, tiene sniper Es que no le puedo rushear mucho aquí, eh A ver, deja ver cómo va el ambiente Drops no han caído todavía De lo que quiero Para rushearle Insanity, muchacho Paso por aquí, gente Cuidado Es una pija Es una pija Es una pija Es una pija Es una pija, eh A tu casa, mi rey Dios Me la campeó bien sádico Estaba jugando a Sorsa Escuadra O ya era el único que quedaba Una de dos Bueno, la tenemos Por otro más Bueno, bueno, bueno Bien El helicóptero se va Se fue, mejor dicho Pero me hicieron Porque no se llevaron Mi helicóptero Así que me lo llevo nomás Vienen a ver la placa Del compañero, eh Voy a dejarlo Porque soy humilde Y yo quiero agarrar Mis cosas, la verdad Dejémoslos vivos Dejémoslos vivos A ver qué tal, va Baby, no te paro Pach Melody ¿Puede que está Que me sigue el helicóptero Mío? ¿Qué pasa? ¿Están que me siguen? ¿O qué carajo? Díganme si quieren morir, eh Ahí está La tenemos O sí Necesitamos un carador ampliado Urgentemente Porque vea Prestigio Number 9 Diablos Esto es un bot Pero va por echar a matarlo Porque ya Diablos Qué tensión el arma Ahí viene el helicóptero, eh Me los pelo, me los peleo, eh Ellos vienen Y yo me voy La verga Uno asesió conmigo, eh Está atrás del carro Ahorita es que hay un primer bloqueo Porque lo Los compañeros del día vienen, eh La verga Vámonos Ok Estoy bastante muerto aquí, gente Ok Le quedé vida a uno Bastante Se va a distraer mientras se cura Yo lanzo esta mierdita Váganlo ¿Dónde está? Verga La zona, cabrón Me he olvidado de la zona Hostia Vamos Siento sin problema, va Lo malo es que no tengo Vida Y ellos pues también vienen a por mí Lo bueno es que también Se quedaron sin cosas ellos, eh También se quedaron sin coches Y que están igual que yo En realidad Igual de jodidos Además ya los vi Están allá al fondo Cabrón Tengo batería baja en celular Porque si no Muero en verguisa, muchacho Ay, verga Dime que no me ha matado Se me descargó Está brutal Bueno No, volvió, volvió Sí volvió Sí volvió ¿Qué pasa? Sí volvió Volvió, no sé qué ha pasado Pero volvió Tranquilidad Lo veo Cabrón ¿Por qué no le dio ni una bala? ¿Por qué no le afectó? Ay, papá Estaba sin chaleco Estaba sin placas Ahí a mi compa Está muerto Está a nada, señores Además tiene que avanzar Porque la zona va a pisar ¿Lo puede reír todavía o no? Es que no tengo idea Señores Voy a tomar Verga, me metí al agua Soy un imbécil Voy a tomar mi helicóptero Y me alejo un poquito Porque la zona aquí Ya da miedo, literalmente Aunque el que tenía que tener miedo C, la verdad Por la zona A ver si lo veo Antes de irme Ya lo vi Está atrás mío Adiós Ahora sí que me de, ¿no? Está ahí abajo Muerto, mi querido ¡Chamo! Voy a bajar Solamente para hablar un otro ratito Aunque tenía mejor Hay cositas que no tengo en nada Yo, eh Que no me arrepiento No había cogido la escopeta de drop A la madre Más gente para acá ¡Ay! ¡Bala, señores! ¡Bala! ¡Bala! Ese lo remato al menos Me quedan dos combiando más Ahora somos mir Lo maté a la justa, cabrón Lo maté a la justa, pendejo Me queda uno nomás, eh Va, ese último posiblemente bot No sé Ey, me la juego con el helicóptero Vean, vean Vean esta insanidad Me la juego 15 de vida ¡Vámonos! ¿Nadie? ¿Pasos? Bot Giggis Era bot Casi muero, loco Y casi la cago también Pero Giggis Giggis, vamos Se pudo con el AK No matamos tanto Pero salió la partida Que creo que es lo importante Y lo interesante Bueno, gente Pues ahí tienen ya la partida Para que van humildemente Pues no fueron tantas kills Pero bueno Ahí salió mi resuelto humilde Con mi querida AK117 De Prestigio Bitch Señores Nada Muchísimas gracias por ver Y nos veremos en el siguiente video Como siempre Recuerden que yo soy Guara ¡Adiós! ¡Adiós!